Ronisha, necesito que limpies la herida y la sutures, por favor. ¿Qué pasó? La paciente tuvo un accidente en el campo, pero eso no es importante ahora. Necesito que la limpies y la sutures, por favor. Supongo que no debo hacer esto. Estoy aquí solo para observar y educar a los pacientes. Estamos muy ocupados en este momento. Tú me dijiste que hiciste un entrenamiento en el hospital de Chicago. Tú sabes cómo hacer esto. Estuviste practicando la semana pasada con las vacunas. Lo vas a hacer muy bien. Señora Fernández, ¿voy a limpiar su herida ahora? ¿Tiene mucho dolor? No, no pasa nada. Estoy bien. Voy a darle un poco de medicamento para el entumecimiento de su brazo, para que el médico pueda poner algunos puntos de sutura. Gracias. 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 Gracias.